¡Jamor! ¡Jamor! Un pastel, un licor, también el café No le parece sano Tampoco el pan, ni el azúcar Y ahora aquí, que es malo el jamor ¡Jamor! ¡Y nos a la mierda! ¡Que es malo comer jamor! ¡Que es malo comer jamor! Que sí, que sí, la oso dice Por razones que yo desconoco Quieren jodernos, que no seas feliz Todo lo bueno, y que se va bien Lo han de prohibir, ya lo verás tú, cabrones Pues yo paso Que digan mis, no lo voy a dejar, no, no ¡Que es lo que te das! Decir que es malo, semejan de manjar ¡Que es malo comer jamor! ¡A la tira! ¡No tenéis ni idea! ¡Es malo comer jamor! ¡Vente a la OMS! Y yo le digo ¡Por aquí! ¡Es malo comer jamor! ¡Toma OMS!